Oh, TownX Yo nací pa' esto Pa' buscarte almas Sé que no lo merezco Solo es por tu gracia Yo nací pa' esto Pa' buscarte almas Yo no sé por qué me cogiste a mí Habiendo tantos mejores aquí 16 de marzo, año 2000 Nació Gilberto Rodríguez Holti Muy conocido como TownX ¿Quién lo diría? Mírame aquí Muchos me criticaron sin ver El propósito que me ha marcado Pero soy el pequeño Samuel Los hijos de Lee se callaron El diablo quería frenarme con par de millones En la cuenta de ahorro A cambio de música malo Un contrato lujoso Se veía bonito pero peligroso Y eso no fue lo que mi madre me enseñó Pero la vuelta nunca se le dio Porque tu espíritu santo Estuvo conmigo y por eso te canto Para siempre yo mi mano levanto Dándole gloria al único que es santo Santo, santo No vendo mi progenitura ni loco Yo prefiero que no me conozcan aquí Pero que en el cielo se conozca mi rostro Yo nací pa' esto Pa' buscarte almas Sé que no lo merezco Solo por tu gracia Yo nací pa' esto Pa' buscarte almas Yo no sé por qué me cogiste a mí Habiendo tantos mejores aquí Yo nací pa' esto Gracias por ver el video.